Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.